A nuestros sueños, a nuestros proyectos, a tener un negocio, un trabajo digno, una jubilación como la merecemos los tucumanos. Es por eso que este próximo 11 les invito a reflexionar y a cambiar. La opción la tenemos aquí enfrente. La lista 219, están los candidatos, pueden conocerlos. Ellos nos ofrecen soluciones claras, simples, pero que son las que necesitamos para que acérquense a nuestro Tucumán. Jorge, el micrófono es tuyo, la gente quiere divertirse y pensamos que siempre, no solo en épocas de elecciones, la gente debe disfrutar. Es por eso que hoy hicimos esta fiesta popular. ¿Y qué mejor fiesta popular? Cuando a los tucumanos sean consultados y podamos elegir nuestros gobernantes, podamos expresarnos a través del voto. Es la fiesta de la democracia, es la fiesta de los ciudadanos. Para votar debemos de pensar en un nuevo concejal que escuche, que comprenda y sin temor te apoye con la verdad. A la hora de votar debemos de pensar en un nuevo concejal, que te escuche y que te apoye. No caigamos más en otros que no aportan. Es aquí y es ahora el momento de cambiar a nuestra ciudad. Leonardo Sandoval y Julio César Ale, concejal. Nos une el cambio, nos une Tucumán. Lista 219.